Una breve explicación acerca del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es una historia sagrada de los pueblos de la América Antigua, la cual se grabó en hojas de metal. En el libro mismo se habla de cuatro clases de planchas de metal. Las planchas de nefil, que eran de dos clases, las planchas menores y las planchas mayores. La primera tenía que ver en particular con los asuntos espirituales y con el ministerio y la enseñanza de los profetas, mientras que la segunda se ocupaba principalmente de la historia seglar de los pueblos a los que se referían. Primera de Nefi, 9, del 2 al 4. Sin embargo, desde la época de Mosía, también en las planchas mayores se incluyeron asuntos de considerable importancia espiritual. Las planchas de Mormón, que se componen de un compendio de los mentarios de las planchas mayores de Nefi, hecho por Mormón, con muchos comentarios. Estas planchas también contenían una continuación de la historia escrita por Mormón, con aditamentos de su hijo Morón, las planchas de Éter, que contenían una historia de los Geraditas. Esta historia la comprendió Morón, el cual añadió comentarios propios e incorporó dicho compendio en la historia general con el título de libro de Éter, las planchas de bronce, que el pueblo de ley llevó a Jerusalén, de Jerusalén, en el año 600 a.C. Estas contenían los cinco libros de Moisés y, asimismo, la historia de los judíos, desde su principio hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Y también las profecías de los santos profetas. Primera de Nefi, 5, del 11 al 13. En el libro de Mormón aparecen muchos pasajes de estas planchas, que citan a Isaías y a otros profetas bíblicos, así como varios profetas que la Biblia no menciona. El libro de Mormón se compone de 15 partes o divisiones principales, llamadas con una sola excepción, libros. La primera parte, o sea, los primeros seis libros que terminan con el Omni, es una traducción de las planchas menores de Nefi, entre los libros de Omni y de Mosía. Se encuentra una inserción llamada de las palabras de Mormón. Dicha inserción enlaza la narración grabada en las planchas menores con el compendio que hizo Mormón de las planchas mayores. La parte más extensa de Mosía está en el capítulo 7 de Mormón. Inclusive, es una traducción del compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. La parte final, desde el capítulo 8 de Moroni hasta el fin de la obra. Fue grabada por Moroni, hijo de Mormón, el cual, después de terminar la historia de la vida de su padre, hizo un compendio de la historia geradita, llamado el libro de Éter, y posteriormente añadió las partes que se conocen como el libro de Moroni. Alrededor del año 421 de la era cristiana, Moroni, el último de los profetas e historiadores nefita, selló los anales sagrados y los escondió para los fines del Señor, para que aparecieran en los postreros días, de acuerdo con la voz de Dios, predijo por medio de sus antiguos profetas. En el año 823 de nuestra historia, ese mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, visitó al profeta José Smith, su siguiente le entregó las planchas grabadas. Con respecto a esta edición, en las ediciones anteriores del libro de Mormón, publicada en inglés, se han perpetuado algunos errores que se han reflejado en las traducciones al español. Esta edición contiene las correcciones que se ha estimado conveniente hacer, a fin de que la obra esté de conformidad con los manuscritos originales, así con las primeras ediciones revisadas por el profeta José Smith.